Buenas a todos, estamos de vuelta con Final Fantasy 7 chicos, chicas, bienvenidos a la serie y al canal una vez más Bueno, capítulo 30 estamos, vamos a conseguir hoy por fin que tenemos el maravilloso potrillo Este trasto que al principio era volador, pero luego ya vimos que tras el accidente de los Simran en Ciudad Cohete Pues pasó a ser acuático, ¿no? Podemos ir no por todo el mapa, solamente por zonas poco profundas como veis Pero bueno, nos sirvió para llegar a zonas donde antes no podíamos llegar Vale, así que vamos a conseguir el último límite de Iris, Gran Evangelio Tenemos que entrar en una caseta que es justamente esta, que está aquí, estamos en el área de Gongaga Gol Sauter, ¿verdad? Sí, bueno Vale, pues siguiente paso, vamos a llevar, que es obligatorio, ¿vale? Llevar a Iris en el equipo Para que, bueno, podamos intercambiar el Mitrilo que conseguimos en el episodio 22, si no me equivoco Del anciano durmiente, pues ahora se puede cambiar por el Gran Evangelio, chicos, en esta caseta, ¿vale? Que veis, se entra Lo que sí, no me preguntéis si este límite se puede sacar justamente nada más llegar aquí Con el Buggy Vale, porque de hecho en ese momento se puede llegar aquí, pero no sé si se puede Ya intercambiar o no Eso nunca lo he sabido, pero bueno Supongo que sí, porque además el Mitrilo también se puede conseguir, antes de conseguir el Buggy, pues se puede sacar Pero, en fin, o sea, más tarde, más temprano, pues Este es el momento justo para sacarlo Vamos a ver, nos habla de la piedra angular En tipo este Es la llave que abre la puerta de un templo muy antiguo en algún lugar El templo de los ancianos Eso es una leyenda, tío Sí, claro Aunque, no leyenda del todo, porque es una leyenda próxima, por así decirlo, ¿no? Pero bueno Vale, a ver, antes de nada vamos a hablar por él con segunda vez Si se enrolle Decimos, cambiamos de tema Venga Vale, todas las armas que hayáis aquí, tal, tal, bla, 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 bla No me interesa Mitrilo He oído Mitrilo Pues sí, venga, eso sí, toma Te lo doy Bien, toma lo que quieras Caja grande o pequeña Gran decisión, gran momento Gran... Gran todo, ¿no? Tenemos que abrir una de las dos cajas A ver, ¿cuál es? Es la pequeña, creo que es esta, a ver ¿Me equivoco? No Vale, este es, chicos Gran evangelio Muy bien Pues... Bueno, si queréis saber qué es la caja grande Que es esta, si me equivoco Ahora no se puede abrir, ¿vale? Solamente se puede abrir la pequeña o la grande Una de las dos Pero... Si abrimos antes la primera Que es esta La grande No está en una armadura Que es un aro de oro Si no me equivoco, ¿vale? Pero en ese caso La pequeña no se puede abrir Si elegís la grande La pequeña no se puede abrir, ¿vale? Pero no os preocupéis Porque... Bueno, se puede abrir En el caso de conseguir otro De la anciana durmiente, ¿vale? Ese objeto, digamos Se puede conseguir ilimitadas veces Siempre que no haya uno En nuestro inventario Pues... En cuanto se consiga otro Venís aquí, se lo dais Y ya pues abrir la caja Pequeña, ¿vale? Así las dos cajas Pues las tienes abiertas Pero bueno El aro de oro Tampoco es una armadura Que, digamos Es importante conseguir, ¿no? Por esto Donde esté el Gran Evangelio Evidentemente que se quite el El trasto este, ¿no? Esta armadura Pero bueno, vale Muy bien Conseguido queda Vamos a utilizarlo Con Aeris ¿Dónde estás? Aquí Vale Si lo utilizamos con otro personaje Gracias a la traducción Como siempre No nos dice exactamente A qué personaje debe ser utilizado ¿No? Pero en este caso Evidentemente es de Aeris ¿Vale? Esto me costó Bueno Gracias otra vez a la traducción Pues Bastantes dolores de cabeza A averiguar para qué personaje Era cada límite Que me parece que además Lo hice aquí a A voleo, ¿no? Sin mirarlo Cuando ya tuve todos los límites Aprendidos Pues Los últimos límites Los he aboleo con cada personaje Hasta que me di cuenta de ya Pues que Cada uno era con Con Cloud Con Red Y en fin Con los demás Pero bueno Otro fallo más De la maldita traducción De este juego Bueno Vamos a ver Que hace esto Comprobar Restaura aliado Si lo hace Hace Perdón Invincibles una vez Vale A ver Esto de Invincible Ya tenemos el efecto de De Protector Planeta ¿Verdad? A ver Me lío Si Vale Bueno Este límite es más completo Porque cura Y nos hace Invincibles A ver ahora Vale Bueno No es un límite tan importante Para Conseguir Digamos Es el más útil De hecho Del juego Pero bueno Para ser lo que es Y solamente sacarlo A partir del disco 1 Pues No sé Debería ser un poco mejor Pero bueno Vamos a intentar Utilizar lo que no me acuerdo Me hace aquí un poco de ilusión A ver Recordar este Este límite Chicos No sé exactamente la animación Como era Creo que era Unos tipos de duendes O algo Venían del cielo Nos lanzaban una especie de lluvia Que era curativa Para todo el grupo Y nos ya Pues nos daba ese efecto Nos curaba a todos Y nos daba a proporción Invencibles Durante un tiempo Evidentemente Así que Bueno pues Antes de conseguirlo También Tenéis que tener Una serie de requisitos Aparte de tener a Eris Evidentemente Pues tener Digamos Todos los límites aprendidos Vale Los de nivel 1 Los de nivel 2 Los 2 Y los de nivel 3 Los 12 cada nivel Vale En ese momento ya Eris puede aprender este límite Esto es válido Para todos los personajes Y en la descripción Para que Bueno Pues podáis Entender un poco más Como se consiguen los límites De Eris Os dejaré Que es lo que tienes que hacer Para sacar Digamos Cada uno de ellos Vale El segundo de nivel 1 Los 2 de nivel 2 Y los 2 de nivel 3 Chicos Vale Así que Bueno Vamos a dejar de dar vueltas Que me estoy mareando Vamos a ver Vamos a ir a La zona que estuvimos En el último capítulo Que ahí es una Zona perfecta Para aumentar los límites También Ya que son enemigos Que causan gran daño Así los límites Suben antes Vamos allá Aquí era Vale Bueno Ya os dije que esta Por ahora es una de las mejores zonas Que tenéis para luchar Si queréis ganar experiencia AP y Giles En poco tiempo Vale Pero Bueno Si vais a hacer esto Si vais a entrenar aquí Un poco Pues tampoco os recomiendo Que os tires mucho Vale Simplemente con que tengáis Este nivel Más o menos Nivel 30 Es suficiente Vale No os subáis más Porque luego el juego Creadme que se va a hacer Bastante pero bastante aburrido Chicos Y muy fácil Vale Así pierde gracia Evidentemente Yo me lo paso una vez así Y vamos No lo repito Ni por nada del mundo Porque fue una experiencia Vamos Horrorosa Jugar a esto Con tanto nivel Bueno Vamos a ver Está todo bien equipado ¿Verdad? Si Vamos a poner aquí Aries una Por ejemplo Esto mismo Espíritu Márquez Vale Vamos a dejarla adelante Con furia Y los demás Con tristeza Muy bien Una carpa Y a luchar Bueno Un consejo Si que voy a dar Vale Si queréis Lo que es Bueno Avanzar en el juego Sin ganar nivel Pero tener las materias Alto nivel Pues es simple Si lo echáis solamente Con a Aries Es decir Dejáis a En este caso Claude Y Quien es el acompañante Que tenemos Red ¿Verdad? Si Pues lo dejáis A los dos muertos A Aries Se llevará toda la experiencia Vale Con lo cual Aries sería el cebo Para lo que es Ganar toda la La experiencia en materias Vale Dado que Aries Llega un momento Que va a andar al grupo Como ya sabéis Y luego no se vuelve A unir más Pues toda la experiencia Alcanzada con materias Podemos Digamos Entencambiarla Con otros personajes Vale Manteniendo lo que es El mismo nivel Con los otros Así que Bueno A ver Con estos dos Nos defendemos Con Aries Dejamos que nos ataquen A ver Vamos Caracolitos Eso es 300 Sube bastante Límite Eso también varía De De la vida máxima Vale Contra más tengamos Pues menos Digamos Lento sube la barra Si tenemos menos Pues sube más rápido Al igual que Contra más nos hiten Pues igual Lo mismo Vamos Sube nivel Sube límite A Aries Con los dioses De tus varas Vamos A Aries Venga No es tan difícil Vienes a atacar Ahí Vale Vale Espérate Que me la matas Hostia puta Tío A la no A la mierda Aries Joder Seréis cabrones Vale Una contra Como veis La barra Límite Vuelve a cero Cuando el personaje muere Le cago en todo Tío Vamos a ver Cos cono ¿Val ¿Verdad? O ین Vamos, Aeris, sube Venga, enfurecete, vamos Saca las uñas Si es que tienes Eso es A ver Venga, eso, dale La curamos Ah, no, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, vale A ver Boila, no está mal Bueno Pues ya veis Interesante, ¿verdad? Sacar este límite no es que sea una cosa muy sencilla Tampoco complicada, pero Más que nada requiere tiempo Aprender todos los límites Pero ya veis Muy bien Escapamos Y que los den a estos Bueno Gutai La ciudad natal de Yuffie Pero Como os he dicho antes Aquí podéis entrenar, ¿vale? Si no queréis subir el nivel de los demás Pero sí el nivel de las materias Pues utilizar a Aeris Solamente a ella Y la subís, ¿vale? Viene bien, por ejemplo En esta parte del juego Alcanzar las magias Rayo 3 Vamos, todas las magias elementales De alto daño, ¿vale? Rayo 3 Fuego 3 Hielo 3 Cura 3, por ejemplo Super PG Super OPM también Vienen bien Pero bastante bien además Esa materia Subirlas a A más nivel Nivel 2 Nivel 3 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas es mucho pedir Porque ya Bueno, eso ya sí Se tiene que tener aquí Mucha paciencia Para reunir los 50.000 AP Que requiere esa materia Pero bueno Eso nunca está de más Así que Yo por mi parte, pues Como lo estoy grabando Y como tal No quiero, digamos Joder la serie En ese sentido, ¿no? Porque si fuese jugando Por mi cuenta Pues sí, igual Porque de hecho Más de una vez Lo he intentado hacer Y lo he conseguido Tener mucho nivel Y demás Pero Como os he dicho La experiencia No es tampoco agradable Que digamos En fin Vamos a ver ¿Por dónde cojones Llego a este sitio, tío? A Gutai Vamos a ver Ya me he perdido Se lleva por la parte Del sur Vamos a ver Por aquí también Se puede llegar Rodeando todo esto Vamos allá Vale, ¿dónde estamos? Esto es Ciudad Cohete Muy bien Venga, estamos llegando Hasta Isla Bien, creo que es esta ¿Verdad? Todo este archipiélago Es el que pertenece A Gutai Sí, esta es la playa Que lleva Hasta allí Bueno Pues Un detalle importante Si ya habéis conseguido A Yuffie Pues ya podéis Hacer esto, chicos ¿Vale? Lo que haremos En el siguiente capítulo Será Bueno, pues Recorrer todo esto Toda esta ciudad Hasta llegar a A Gutai ¿Vale? Es un camino un poco largo La verdad Hay que ir a pie Pues no se puede llegar De otra forma Por ahora Pero bueno Si tenéis a Yuffie Lo podéis hacer Si no, conseguirla antes ¿Vale? Porque si no En el siguiente capítulo No vais a poder hacer nada Si o si Yuffie tiene que estar ¿Vale? En el equipo Así que Bueno Pues antes de guardar Ya que por fin Iris pasa a mejor vida Y nunca mejor dicho además Vamos a meter a otro personaje Vamos a cambiar de equipo Por ahora Vamos a meter Barret y Thief Espera Cambiamos armas Armaduras Y accesorios Y materias No tiene ninguna Vale Red si tenía Bueno Para no liarla Con las materias Dejamos a Red Venga Damos a Iris Por Barret Y ya está Luego ponemos a Thief En otro momento Y ya está O a Thief Quinto no más nivel Thief Vale Pues venga Dejamos a Thief Vamos a ver Vale Vale Venga Así que No, a ver quién tenía Efecto añadido Close, vale Vamos a combinarla aquí Con el arma de De Cid Efecto añadido con Odin ¿Dónde estás? Aquí, vale, aquí pues magias Venga Espera, no sé si cambiar de Defensa En lugar de poner crecimiento doble Poner esto No Lo dejamos así Venga A ver A ver Vale Bueno Ahora sí, chicos Tras este pequeño cambio De armas Fin del episodio Muy bien, espero que os haya gustado Como siempre, gracias A los que me seguís nuevamente más capítulos ¿Vale? Así que un saludo para todos Y hasta la próxima Hasta la próxima